Muy buenos días, tengan todos y bienvenidos a este subprograma Comienza el Día. Les saluda su mamá y pastora Wanda Rolón, quien se alegra muchísimo de esta oportunidad que Dios nos concede de poder llegar ante ustedes. Gracias por el honor, por el privilegio de que podemos entrar en su casa, simple y llanamente porque así usted lo permite. Y con esa apertura, la bendición de Dios está ahí para usted. Hoy tenemos un programa hermosísimo. Usted sabe que cada mañana nos esforzamos y le pedimos al Señor que nos dirija para llevarle a usted un programa que le edifique. Gracias por sus cartas, gracias por sus llamadas, por los testimonios de lo que Dios está haciendo. Más adelante vamos a tener una sección donde vamos a estar orando precisamente por esas cartas, porque son muchas las que estamos recibiendo y le damos las gracias al Señor. Hoy tendremos a la doctora Ilia Carrera, que viene desde Panamá para contarnos la resurrección de un muerto, así como lo escucha, un muerto que resucitó, ¿sí? En este tiempo, sí, en este tiempo, porque Dios sigue siendo el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que no te muevas, no te muevas de ahí, que esa palabra te va a bendecir. Quiero comenzar mi día con el pie derecho, quiero comenzar mi día sonriendo Y sé que con Dios al frente mi día será el mejor Oh, 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 oh Comienza el día en bendición Muchas veces puedes sentirte rodeado de situaciones que le ponemos hoy, vamos a ponerle a esas situaciones enemigos, enemigos porque nos roban la paz, nos quitan el descanso, nos distraen, nos debilitan, nos quitan el ánimo. Mira lo que dice el Señor en 2 Samuel, capítulo 22, verso 1 Habló David a Jehová las palabras de este cántico, el día que Jehová le había librado de la mano de sus enemigos Y de la mano de Saúl dijo Jehová es mi roca y mi fortaleza, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, salvador mío De violencia me libraste Invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado Y seré salvo de mis enemigos Me rodearon ondas de muerte Y torrentes de perversidad me atemorizaron Ligaduras del Seol me rodearon Tendieron sobre mí lazos de muerte En mi angustia, escuche bien Invoqué al Señor Y clamé a mi Dios Él oyó desde su templo Él me oyó desde su templo, escuche bien Y clamor, y mi clamor que llegó a sus oídos La tierra fue conmovida y tembló Y se conmovieron los cimientos de los cielos Se estremecieron porque Dios se indignó Él inclinó los cielos y descendió Y aunque había tinieblas, todas se disiparon Dios en este día Quiere decirte que de la misma manera Que se sintió David Rodeado, agobiado, atemorizado Definitivamente estaba pasando un mal momento ¿Cuál fue la victoria de David? ¿Cuál ha sido mi victoria y la victoria de tantos Que hemos conocido al Señor? Que hemos aprendido a clamar a Dios Y confiar que hay respuesta para el clamor Que tenemos delante de su presencia Dios es real Y hoy Él quiere bendecir tu vida Abre tu corazón y dile Señor Te necesito Háblale Porque cuando tú te acercas a Él Creyendo que Él está ahí Va a haber respuesta Ya viste lo que hizo Dios con David Pero primero Él abrió su corazón Le alabó, le exaltó Le glorificó Y le dijo que Él sabía Que Él le respondería Dios te va a responder En el día de hoy Ya puedes ser parte de la gran familia del programa Comienza el día Entra a Facebook Y te mantendrás informado De todos los detalles Invitados Fotos Y muchas sorpresas más Dale like Y comienza el día Bendecido El Tabernáculo de Alabanza y Restauración La Senda Antigua Y sus pastores Juan de Rolón y Pablo Ortega Te invitan Martes y viernes a las 7 y 30 de la noche Culto de Adoración Y domingos a las 10 y 30 de la mañana Culto Impactando Naciones Ven y sé parte de nuestra familia Carretera 861 Kilómetro 4.4 Barrio Piñas Toa Alta Y recuerda Nuestra casa Es tu casa Academia Cristiana Yara Llamados para enseñar Tenemos un currículo de calidad para niños desde pre-pre hasta cuarto año Incluye clases de computadora, música, educación física y educación cristiana También desayunos y almuerzos Salones con aire acondicionado y ambiente seguro Matrícula abierta Servicios de cuido extendido Antes y después del horario de clases Por un costo adicional Para más información Llame al 787-730-5088 Academia Cristiana Yara Saludos y muy buenos días Quiero darle las gracias a la pastora por esta oportunidad de poder compartir y ayudar a nuestra población A poder tener mejores relaciones Este quien les habla es el doctor José Francisco Colón Hernández Consejero profesional licenciado Y vamos a aprovechar estos segmentos para hablar sobre temas relacionados a la familia, al matrimonio, a la niñez Y queríamos comenzar hoy hablando sobre la importancia de reconocer que en todas las relaciones, sobre todo matrimoniales, siempre hay una reserva de esperanza Recuerdo que en los inicios de mis estudios doctorales, específicamente en el curso de consejería matrimonial y familiar, había uno de mis profesores que decía Desafortunadamente cuando las parejas llegan a la oficina a buscar ayuda, llegan después que ya tomaron la decisión de divorciarse Entonces llegan para cumplir con la familia, para cumplir, para que después no digan no buscamos ayuda Pero ya la decisión la tomaron cuando debieron haber venido a buscar ayuda antes de que los problemas se fueran complicando Pero una participación específica que el profesor nos contaba era que cuando llegaban estos matrimonios a la oficina Que tal vez llegaban y se daban la espalda, estaban molestos, en su rostro se notaba la molestia Él los desmantelaba y simplemente les decía ¿Cómo fue que ustedes se conocieron? ¿Me podrían contar la historia de amor de ustedes? Y esas parejas, interesantemente, que tal vez cuando llegaban a la oficina no querían ni verse, se daban la espalda Comienzan a reírse un poco, los ojos le empiezan a brillar Y ahí es que ya usted se da cuenta de que hay un rayito de esperanza Porque en muchas ocasiones los dilemas que tienen en las parejas se debe a que pueden tener buenas intenciones Pero los resultados no eran los esperados ¿Qué le decimos a las parejas? Que cuando usted vaya a hablar con su cónyuge, que usted siempre procure establecer bien los puntos No asuma lo que le está diciendo su cónyuge Que si usted le pidieron un favor que llevara algo a algún lugar Que usted pregunte específicamente ¿A dónde quieres que lo ponga? ¿De qué forma quieres que lo ponga? Y así, ustedes evitan muchas discusiones Hay veces que por querer ayudar a nuestro cónyuge Hicimos algo pensando que eso era lo que le iba a agradar Pero no necesariamente Por eso lo mejor que le podemos decir a las parejas que nos están escuchando Es que fomentemos un buen diálogo En la medida en que podamos expresarnos correctamente Sobre nuestros deseos, nuestras necesidades Que seamos específicos en lo que estamos solicitando Que si yo quería algo, que llevaran algo en algún lugar Decirle específicamente dónde yo quería que lo llevara Y no simplemente asumir que eso era lo que quería mi cónyuge De esta forma nos podemos evitar muchos malentendidos Y podemos fomentar una mejor relación matrimonial De esta manera podemos seguir manteniendo la esperanza Y recordar por qué decidimos establecer esta relación con esta persona Que tengan buen día Ya puedes ser parte de la gran familia del programa Comienza el día Entra a Facebook y te mantendrás informado de todos los detalles Dale like y comienza el día Bendecido Bueno y continuamos aquí en este su programa Comienza el día Agradecida al Señor por esta oportunidad maravillosa De podernos dirigir a esta hermosa audiencia Y sé que Dios está haciendo grandes cosas Porque creemos en un Dios todopoderoso Que sigue siendo el mismo ayer, hoy por los siglos Su poder no ha fluctuado Y sigue siendo un Dios de milagros Y hoy Puerto Rico se viste de gala Y nosotros también Al tener una invitada tan especial Como es la doctora Ilia Carrera A quien conocemos hace algunos años Y hemos escuchado de todas las maravillas que Dios Ha venido haciendo en su vida y su ministerio Ella fundó el Centro Cristiano Betania En el año 1988 en Panamá Estableció la Organización Social para Jóvenes Fundación Creo en Milagros Es fundadora y directora de dos emisoras de Radio Cristiana Y es escritora Fue presidenta de la Alianza Evangélica de Panamá Presidenta de Sociedades Bíblicas Unidas Vicepresidenta para Centroamérica De la Confraternidad Evangélica Latinoamericana Es miembro honorario De la Junta de Referencia de la Universidad Oral Roberts, Oklahoma Asesora a la Vicepresidencia de República de Panamá Y miembro honorable de varias organizaciones benéficas Hoy día también es vicepresidenta de la cadena cristiana televisiva Enlace en Panamá Definitivamente una mujer extraordinaria Que ha creído a Dios Y por eso Dios la ha levantado donde la tiene Y también ella produce el programa Que seguramente en algún momento usted ha visto En Dios confiamos Bienvenida Pastora Bella Gracias, encantada Que bueno, tanto tiempo sin verla Sí, correcto, Pastora, muchas gracias Dios bendiga a Puerto Rico Y gracias por esta espectacular oportunidad De estar con usted aquí Claro que sí, el honor es nuestro Nos sentimos muy honrados Porque hace tantos años Sacábamos cuentas fuera de cámara Que yo creo que fue como en el 94 Que pudimos compartir Prácticamente usted estaba ya Iniciando su ministerio Y veíamos como Dios estaba abriendo esas puertas Y lo que era en aquel entonces Y lo que es hoy Pues realmente es impresionante Las felicito Gloria a Dios Gracias por nos rendirse Gracias por ser esa mujer extraordinaria Y cuénteme ¿Es la primera vez que está en Puerto Rico? No, Pastora He tenido la oportunidad de venir anteriormente Y esto ha sido un tiempo muy lindo La verdad que Puerto Rico está en mi corazón Estuve el año pasado Un evento de mujeres Aquí en San Juan, Puerto Rico Y fue algo muy lindo Qué bueno Y nosotros muy honrados de tenerla Cuéntenme Y qué cosas Porque veo que su testimonio es En Dios confiamos Y veo que me ha traído varios tomos Porque está escribiendo muchísimo Gloria a Dios Y me gusta este que dice El fabricante de milagros Vivimos en una sociedad Que está muy escéptica Y mucha gente hoy Hasta se atreven a decir Que Dios no es real Que Dios no existe Que es un pensamiento Que es una creación De la necesidad del hombre De tener que creer en algo ¿Qué usted responde a eso? Pastora, yo he visto La mano de Dios en mi vida En todos los días de mi vida He recibido la fe De parte de mi madre Mi padre Y he visto como Dios Se manifiesta en nuestras vidas El que no lo ve Está ciego El que no lo ha notado Está ciego Pero Dios existe Dios es real Y como decía un sticker Que una vez leí Con él hablé esta mañana Que bello Eso está hermoso Con él hablé Cuéntame Que más Dios Dentro de esa trayectoria Cómo Dios se ha glorificado Cuenta un poquito de usted Cuál es su testimonio Porque yo estoy segura Que todo ese pueblo Quiere saber Bueno, vengo de una Vengo de una familia cristiana Mis abuelas Soy tercera generación De cristianos Mi abuela era una gran evangelista Mira eso Ganadora de almas Bello Mi madre predicadora De la palabra del Señor Mi papá es un hombre más callado Pero comencé viendo Cómo se oraba por los enfermos Gente con piernas torcidas Enderezándose Viendo maravillas de Dios Y yo vi todo eso Y al principio De mi llamado Que el Señor me hizo Yo dije Bueno Señor Yo he visto de mis padres Los milagros que tú hacías Pero quiero ver ahora yo Experimentar esa mano tuya Poderosa Ver lo que dice la Biblia Que Jesucristo es el mismo Ayer, hoy y por los siglos Eso es ¿Verdad? Y quiero experimentarlo yo No que otro tenga un testimonio Sino en lo personal Eso Ver ese testimonio Y me acuerdo que oré Y le pedí al Señor Quiero ver maravillas Y una vez en la iglesia Me acuerdo que estaba predicando Tenía un invitado en la iglesia De repente se me acerca Una persona de la iglesia Y me dice Pastora Allá atrás hay una mujer muerta Se murió Está en el lobby Y yo pensé Tan, 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 tan ¿Verdad? ¿Qué ha pasado? Voy atrás La señora Primera vez que llegaba A la iglesia Lo primero que pensé fue Ya me imagino Lo que los periódicos De Panamá van a decir Se le murió En la iglesia de la pastora Pastora la mata ¿Verdad? Ay, qué amor, Señor Terrible Entonces no quedaba otra Era orar por esa mujer Para que el Señor Hiciera un milagro Le tocaron Las personas que estaban preparadas Le tocaron Le buscaron Pulso No tenía Llevaba Varios minutos muerta Pero el Señor Después de una oración El Señor resucitó a esa mujer Y pudimos ver maravillas Pastora A partir de ese momento Dije Si el Señor hace esto Dios puede hacer cualquier cosa Para Dios no hay nada imposible Lo que cambió en ese momento Fue su forma de ver a Dios obrar Exactamente Lo que cambió fue su fe Sí Y me impactó Porque ya no era Que Dios podía hacer cosas Con otra persona ¿Verdad? Sino que Dios Podía usarnos a nosotros Para hacer milagros Y mi fe se acrecentó De una forma sobrenatural Que yo creo que La fe son mis zapatos Para el día de hoy Es que definitivamente La Biblia dice Que sin fe Es imposible agradar a Dios Y no tenemos más Y no vemos más Y no alcanzamos más Y no nos expandimos más Precisamente Porque lo que es atacado Continuamente Es nuestra fe Así es Y el enemigo se encarga De atacar Y el medio ambiente La sociedad Y todo Mire el ambiente Como decía En el mundo Tendremos aflicción Y la gente piensa Que el mundo Es el globo terráqueo No, es el sistema Así es El sistema Quiere continuamente Ahogar tu fe Que tú te detengas Porque el enemigo Sabe que cuando Una mujer de Dios Nos paramos en la brecha Y le creemos a Dios Sabemos que no hay Nada imposible para Dios Así es, pastora Impresionante Y debo Aquella mujer Se levantó Y me imagino que A que la prensa No vino a reseñarlo Si se hubiera muerto Hubiera fallido En primera plana Así es Exactamente No, la prensa No lo sacó Pero para todos nosotros En la iglesia Fue una cosa impresionante Y muy linda Que lindo Y a partir de ahí Todo el mundo creyó Todo el mundo creyó Y la iglesia comenzó A crecer más Así es Así es Y para nosotros Ahí en la iglesia Fue un mover de Dios Que dijimos En realidad Dios está con nosotros Aleluya Que lindo Que lindo Que Dios es tan grande Y tan grande Que puede Tiene misericordia en nosotros Y nos usa para su gloria Así es Estamos en compañía De la doctora Ilia Carrera Viene directamente Desde Panamá Para compartir Grandes testimonios Mientras usted nos llama El 787-735-880 En este programa Que pretende Solamente Invitarle a creer Es tiempo de levantarse Es tiempo de dejar la duda Es tiempo de conocer Íntimamente al Dios De los cielos Que es que Él es tan grande Y tan grande Y que podamos pensar Que puede estar con nosotros Pues sí A través de la persona De Jesús El Hijo Que estaría con nosotros Todos los días Hasta el fin Así que pausamos Y regresamos enseguida Con nuestra Muy distinguida invitada Entérate Y conoce De nuestro ministerio En Vimeo.com Slash La senda antigua Conéctate Y únete a nosotros A través de las siguientes Redes sociales Síguenos en Twitter.com Slash Wanda Rolón Búscanos en Facebook.com Slash Apóstol Wanda Rolón Véanos en Youtube.com Slash Wanda Rolón Y también en Vimeo.com Slash La senda antigua www.alaba.org Conéctate a nuestra Nueva página de internet www.alaba.org Aquí encontrarás La información Y horarios De nuestros cultos Histores De nuestros pastores Y de la iglesia Podrás ofrendar En línea Hacer invitaciones Al apóstol Wanda Rolón Peticiones de oración Ver nuestra Programación en vivo Y comprar libros Además de audios Y DVDs De nuestros cultos También puedes Suscribirte a nuestro Correo de eventos Y estar informado De nuestras próximas Actividades No lo dejes Para luego Conéctate Y sé parte De esta Gran bendición Y continuamos aquí En este subprograma Comienza el día Yo sé que está disfrutando De esta entrevista Muy especial Conociendo a una Gran mujer Que ha hecho Grandes cosas Para el Señor Y lo más hermoso Es que ella sigue Enfocada En seguir haciendo Esta obra maravillosa Que Dios ha puesto En sus manos Ella entiende Que no solamente A nivel de una Iglesia local Sino que ella Ha expandido Sus estacas Se ha extendido Tal como dice La palabra Llevando el evangelio A toda criatura Y demostrando Que el ser mujer No es una discapacidad Que todo lo contrario Que el ser mujer Es una bendición Y que Dios No limita a la mujer Por ser mujer Como algunos creen Sino que Dios No ve el sexo Sino el ve Que somos Instrumentos poderosos En las manos Del Señor Gracias doctora Ailia Carrera Por estar aquí Quisiéramos conocer Ya vimos que hubo Un milagro De resurrección De muertos Que para algunos Quizás Ay yo no creo eso Tienen que creerlo Porque Dios Levantó Jesús levantó A Lázaro Pero el dijo Que cosas mayores Que las que el hizo Haríamos nosotros Porque el iba al padre Así que Que es imposible Para Dios Absolutamente nada Yo recuerdo También pastora Una vez que fui A Madrid Fui con un joven De la iglesia Se llama Johan Castillo Digo el nombre Fuimos al Santiago Bernabéu Él soñaba ver Un juego Del Real Madrid Ay que bien Eso es una cosa tremenda Si a ustedes Le gusta mucho El fútbol Fuimos Llegamos Caminamos Por Madrid Cuando llegábamos Al Santiago Bernabéu El corazón nuestro La tía de emoción De alegría Hicimos las filas Para entrar Y justo cuando Estábamos entrando Cierran las ventanillas Dijeron Está sobrevendido No podemos meter A más nadie Este joven Que en ese tiempo Tenía 15 años Se pone muy triste Y dice He venido hasta Madrid A ver un juego Y esto es imposible Que nos haya pasado Yo le digo Tranquilo Johan Dios hace milagros Las puertas Estaban aparentemente Cerradas Pero Dios Hace milagros Nos sentamos En la acera De ese Como dobo el panito Así es Afuera Sentados en la acera Pastora Orando Escuchábamos adentro Los gritos De la gente Emocionados Ya el Real Madrid Estaba jugando Pasaron como 10 minutos Y nosotros afuera Orando Señor Tú no nos trajiste Hasta aquí Para volver atrás En eso sale un hombre Se le acerca Un chico Que estaba Con unas muletas Y le dice ¿Quieres entrar conmigo? Yo estoy oyendo Todo eso El joven le dice Pues no quiero entrar Yo me paro Inmediatamente Escucho lo que está pasando Le digo Señor disculpe Nosotros venimos de Panamá Y yo tengo una persona Que si quiere entrar En ese momento El hombre le dice Pues donde está el muchacho Digo aquí está Él quiere entrar contigo Ayúdalo por favor Lo mete Se sientan Y cuando vamos a ver Lo sientan Cuatro filas Más abajo Del palco De los reyes De España Ay, ay, ay Resulta ser Que este era Un técnico Que había salido Y Dios lo puso ahí Justo en el momento Para contestar Una oración Que parece una cosa Tan sencilla Y yo sé que posiblemente Hay gente que diga Pero que tontería Molestar a Dios Por un Por un juego De fútbol Pero eso es tan solo Para que veamos Que para Dios No hay nada Imposible Y él se alegra Que nosotros disfrutemos Y nos alegremos también Así es Hemos espiritualizado Tanto Las cosas Del Señor Que no estamos viviendo Esa vida abundante Que el Señor Quiere que vivamos Así es Aún yo recuerdo Que yo tenía Un miembro de la iglesia Que le hablaba Las plantas A las orquídeas Y le decía Ya es tiempo de florecer Y yo la miraba Y decía De veras Si pastores Usted tiene que ver Me traía fotos De las orquídeas Y ese era su deleite Los animalitos Todo es que Todo lo que Dios Creó es precioso Así es Y pudo también usted Entrar o no O solo el chico Solo el chico Pero era el que estaba Llorando Él era el que El loco por el fútbol Era él En realidad yo estaba Ahí nada más Para ayudarlo Las más personas Nos quedamos afuera Pero eso fue un milagro Tan precioso Ver que Dios se mete En las pequeñas cosas Y Dios se quiere meter En las pequeñas cosas De cada uno de nosotros Háblele Háblele Pastora Él Pues está allí Para Dios No hay nada imposible Y Dios quiere tocar Tu corazón Y decirte Que esas puertas Que parecen cerradas Dios las puede abrir Solo necesitas Creer en el Señor Y creerle Contra viento Y marea Y decir Señor Yo tengo esperanza Porque tú eres Mi esperanza Y yo sé que Para ti No hay nada imposible Por eso Como decía el apóstol Si Dios El Señor Cuando resucitó A Lázaro Él dijo No te he dicho Que si crees Verás La gloria de Dios Impresionante Solo hay que creer Solo hay que creer Pastora Y todos estos libros Cuénteme Está usted escribiendo La tiene el Señor A todo lo que está escribiendo Así es Y este es el más reciente Ese es el más reciente Se llama El Fabricante de Milagros Correcto Pastora Es de la Casa Creación De nuestra amiga De nuestra amiga Ella es muy linda Lidia Lidia Y es un libro Que tiene ahí Pues muchísimas historias De todos estos años De enamoramiento Con nuestro amor Amado Señor Jesucristo Historias sencillas Que pueden servirle a cualquiera Como yo siempre digo Dios no hace excepción De personas Dios quiere manifestarse Como nos habla a nosotros Él quiere hacer maravillas Con tu vida Que me estás viendo también En este programa Del apóstol Wanda Rolón El Señor está A nuestra disposición Que hermoso Hermoso Mucha gente lo siente Que es muy simple Para muchos Se les complica la vida Pensar que esto sea tan sencillo Pero es que no es de otra manera Es así de sencillo Así es Lo que nos complicamos Somos nosotros Dios no es religioso Dios no es un patrón Dios no es Digamos Cosas que yo puedo hacer Para ganar su favor Es que Él Me conquistó a mí Con su amor Así es Y es tan sencillo Que se nos complica Creer que es tan simple Claro Hay una demanda Dios nos pide Que vivamos para Él Que le amemos Y que cada día A medida que le conocemos Definitivamente nuestra vida Va siendo transformada Así es Porque ya Las cosas que yo practicaba Que podían ofender a Dios Ya no me interesan Así es Hay que mantener al novio contento Así es ¿Verdad que sí? Correcto Pastora Y toda esa gente Que está ahora mismo Quisiera que estos minutitos finales Que nos ha bendecido Con su presencia Y gracias Porque sé que va a estar Con nosotros El viernes día 6 Viernes 6 de marzo Si usted está viendo esto Antes Sepa que ella va a estar El viernes 6 de marzo Con nosotros Y es una bendición Porque no va a estar En muchos lugares En Puerto Rico Sino que ella está De paz Ella es conductora de programa Tiene muchas responsabilidades Y una iglesia hermosa En Panamá Quisiera que usted Le diera una palabra A esa mujer Que nos está viendo Que se ha levantado Con mucho esfuerzo hoy Para preparar a sus niños A esta hora de la mañana Que usted le dé una palabra Para ella Con mucho gusto pastora Querida mujer Anímate a seguir al Señor Con todo tu corazón Tienes en tus manos La responsabilidad Y el privilegio De cambiar la historia De Puerto Rico Porque tú no sabes Lo que tus hijos Pueden llegar a hacer Para esta nación Con tu ejemplo Vas a cambiar la historia Atrévase a creerle al Señor Y que cada día Cada minuto Que tú vivas Con tus hijos Con tu esposo No lo veas solamente Como algo Transitorio o pasajero Pero míralo Como una labor De una heroína Como lo que eres tú Estás trabajando Para el Señor Estás de parte de Dios Y Dios todo lo ve Sigue haciendo Con todo esfuerzo Lo mejor que tú puedes hacer Dar amor Compartir amor Luchar Porque Dios te ha hecho Una mujer luchadora Sigue adelante Aunque gente No te dé las gracias Eso no importa Porque allá arriba Hay unos ojos Del Dios El Roy El que todo lo ve Y ese Señor Te va a recompensar Te está recompensando ya Con la fuerza interior Que tú tienes Con el Espíritu Santo Y Dios te va a seguir bendiciendo Sigue adelante Que en Dios Haremos proeza Amén Muchísimas gracias Les recuerdo Que el libro El Fabricante De Milagros Ya está disponible En las librerías Que usted desee ¿Verdad? Porque está publicado Por Casa Creación Una casa Publicadora Muy buena Y les recomendamos Quizás lo pueden Contar en una tienda Por departamento Ya usted sabe Donde quiera Que puedan libros Procure El Fabricante De Milagros Por la doctora Ilia Carrera Y yo sé Que le va a traer De mucha bendición Mucha bendición Bueno Estamos más que felices Con expectativas Para que va a pasar El viernes Así que Nos gozamos Pastora Gracias 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 por honrarnos Con su presencia La bendecimos Gracias pastora Y continuamos con Este es su programa Comienza el día Ya puedes ser parte De la gran familia Del programa Comienza el día Entra a Facebook Y te mantendrás informado De todos los detalles Invitados Fotos Y muchas sorpresas más Dale like Y comienza el día Bendecido Conéctate Y únete a nosotros A través de las siguientes Redes sociales Síguenos en Twitter.com Slash Wanda Rolón Búscanos en Facebook.com Slash Apóstol Wanda Rolón Véanos en Youtube.com Slash Wanda Rolón Y también en Fimeo.com Slash La Senda Antigua www.alaba.org Buenos días pastora Gracias por permitirme Compartir mi testimonio Aquí en Comienza el día Gracias porque yo sé Que será de mucha bendición Para todas las vidas Que nos están viendo Recuerdo que a los siete años Cuando estábamos todavía En la casita Usted invitó a un predicador Este predicador Un predicador lleno de Unción Bien fogoso Lleno de poder Y autoridad Empieza a hacer unas Declaraciones en la casa Como cuántos quieren ser Bendecidos Cuántos quieren salir A bendecir Cuántos quieren ser Sanos Cuántos quieren ministrar Sanidad Y todo el mundo decía Amén Amén Y yo niño Él empieza a hacer Esas declaraciones Y en una Él dice Cuántos quieren pasar Por las pruebas De Job Y yo fui el único Que se escuchó Gritando Amén Pero me di cuenta Que nadie más Gritaba conmigo Era yo solo El único Que estaba gritando Mucha gente Empezó a decir Este joven No sabe lo que está diciendo No sabe lo que está pidiendo Salimos del culto Nos fuimos para mi casa Al cabo de dos a tres días En mi cuerpo Empieza a salir Un salpullido Me empiezo a poner rojo Empiezo a rebajar Drásticamente Una cosa Prácticamente inexplicable Al cabo de una semana Me llevan al hospital Porque no No me podían dar Un medicamento Que me ayudara Me llevan al hospital Los doctores En sala de emergencia Me dicen Hay que pasarlo a intensivo Porque no sabemos Cómo trabajar con él Me envían al área de intensivo No encuentran Qué medicamentos darme Para poder Trabajar conmigo Empiezan a hacer llamadas A los Estados Unidos La enfermedad que yo tenía Para ese entonces Era no común En Puerto Rico Yo tenía fiebre escarlatina Donde único Si había encontrado esto Era en Estados Unidos Los doctores Empiezan a decirle Que hay que ver Cómo tratarme Porque no es algo conocido Porque no es algo conocido Los doctores Me pusieron En un área Donde no se podía entrar No todo el mundo Podía entrar Porque tenían Que evitar Que yo Me contagiara De algún catarro Porque yo estaba Tan sensible Que estuve Al borde de la muerte El que me visitara Tenía que ser Visita exclusiva Y solo podían Usar ropa esterilizada Para verme Empiezo a ponerme De mar en peor En el mismo hospital Empiezo a ponerme Más pálido Mi familia Estaba demasiado triste Porque era mucho El dolor Yo No me recuerdo mucho Porque yo era un niño Pero si me acuerdo Que Usted fue a visitarme Y empezó a hablar Con mi familia Hablar como siempre habla De manera cariñosa Pero usted Me preguntó algo Que fue impactante Para mí Como niño De siete años Y es que usted me dijo Tú tienes fe De que puedes ser sano Recuerdo como si fuera Hoy que le dije Sí Yo tengo fe Usted hizo una oración Por mí Usted declaró La palabra de sanidad Y cuando usted Terminó esa oración Que se despidió De todos nosotros Nos dijo Tengan fe Ya esto está hecho Al cabo de dos días Todo el salpullido En mi piel Empezó a sanar La piel que estaba roja Empezó a tomar Mi color natural Y empecé a aumentar De peso Estaba sano Los doctores Los doctores no sabían No lo podían creer Porque de algo Que había sido Tan complejo Tan complicado Dios había hecho Un milagro Que la ciencia No pudo Y el día de hoy Estoy sano Soy un joven sano Soy un joven Que puede testificar Lo que Dios me sanó Gracias pastora Porque a través De su ministerio Dios me ha sanado Ha bendecido mi vida La vida de mi esposa La vida de mi familia Y yo recibo Bendiciones constantes Por usted Sígase dejando Usar por Dios Como hasta ahora Lo ha hecho Porque es de edificación A muchas vidas Le agradezco Esta oportunidad Y que Dios la bendiga Ya puedes ser parte De la gran familia Del programa Comienza el día Entra a Facebook Y te mantendrás informado De todos los detalles Invitados Fotos Y muchas sorpresas más Dale like Y comienza el día Bendecido Llegó el momento Tan esperado Por cada uno De ustedes Donde vamos a pasar Nuestras cámaras Al tabernáculo De alabanza Y restauración La senda antigua Donde vas a recibir Una poderosa palabra Así que prepárate A ser edificado Y bendecido A través de la palabra Recuerda que cada domingo A las 10 y 30 De la mañana Te invitamos Para que nos visites Y estés expuesto A esa comunidad De fe Que adora Y alaba al Señor De manera muy especial Y recibas Tu milagro La ley de Jehová Es perfecta Usted dirá Que hay leyes Que usted como que Las resiste Pero cuando usted Entra a la ley de Jehová Se da cuenta Que es perfecta Y produce en usted Cambios Diga cambios Cuando usted viene A Cristo No necesariamente Usted es una persona Íntegra Pero cuando usted Viene al Señor Se supone Que usted Se ha transformado Y usted sea Lo que Dios Quiere que usted sea Y dentro De los procesos Y de los cambios Debe estar incluida La integridad Y dice Que la ley De Jehová Es perfecta Y hay una versión Que dice Que convierte El alma El testimonio El testimonio De Jehová Es fiel Que hace sabio A quien Al más ingenuo Al más pequeño Al más sencillo Ojo Nota Por eso es que En el Señor El Señor Le podía predicar A los más intelectuales A los más intelectuales Como quizás Al más sencillo De una persona Que no tenía Tanta capacidad Intelectual Por no haber estudiado Porque todos Tenemos capacidad De aprendizaje Unos más que otros Unos comprenden Unos términos Más que otros Pero a todos La mesa Que Jesús servía El alimento Era para todos Le pido a aquellos Que predican La palabra Con mucho respeto Lo hago con amor No lo hago Por señalamiento Que nunca eleve Su mensaje Solo para un sector Que siempre se acuerda El mensaje más sencillo Es el más que llega Porque Jesús Le predica a todos Y los entendidos Entienden Dele gloria a Dios Ja, ja, ja Los preceptos De Jehová Son rectos Que alegran El corazón El mandamiento De Jehová Es puro ¿Qué hace? ¿Qué hace? Alumbra Los ojos ¿Cuántos ojos Necesitan ser alumbrados? Todos El temor de Jehová Es limpio Permanece Para siempre Los juicios De Jehová Son verdad Todos justos Son más deseables Que el oro Más que mucho Oro fino Son más dulces Que la miel Que destila El panal Además Con ellos ¿Con qué? Con la ley De Jehová Con sus mandamientos Con que me alumbres Con todo lo que me das Con todo lo que me enseñas Escuche esto Yo soy amonestada Soy enseñada Soy dirigida Soy corregida ¿A cuánto le gusta ¿A cuánto le gusta Que lo corrijan? No levante la mano Porque yo sé Que no es verdad A nadie le gusta A uno le gusta Pensar que uno ya sabe Ah si yo sabía Es más Hay personas Que usted le dice Mira esto Ah si yo lo sabía No mienta A yo no le gusta Eso Mejor guarde silencio Es mejor Follow de líder Hermano Yo no sé Pero yo te sigo Ajá Si tú Yo te digo Que te estaba siguiendo A ti Gloria a Dios Dice Además con ello Tu siervo es amonestado Pero en guardarlos Hay grande premio Galardón ¿Quién va a entender Sus propios errores? Me gusta lo que el salmista dice Luego dice Líbrame A un de aquellos Que me son ocultos Que no me doy cuenta Líbrame de eso Aleluya Así mismo Guarda tu siervo De la arrogancia Y de los arrogantes Que ellos Que ellos No se vayan A enseñorear De mí Entonces Mira la palabra Que dice Entonces Seré que Íntegro Y limpio De gran rebelión Hermano Mire que palabra Tan bella Si todo lo anterior Se aplica En nuestra vida Y lo aplicamos Entonces Seremos íntegros Luego sigue diciendo Para que te cuides Para que yo No me cuide Deben ser grato Lo que yo digo A través de mi boca Debe ser importante Lo que yo medito En mi corazón Delante de ti Porque tú eres Mi roca Y mi redentor Bien La palabra Integridad Hoy la vamos La vamos a aplicar De la siguiente manera Dios Está buscando Gente Íntegra Para confiarle Grandes cosas Como le dije Una de las definiciones De integridad Es ¿Cuál? Se hace el olvido La que queremos Hoy hablar Alguien en quien Se puede Gracias Le hago un relato breve Para que usted Tenga una idea Los griegos Utilizaban el mármol Para hacer Grandes esculturas ¿Se acuerdan? Los desnudos Las estatuas Todas esas cosas Que ellos hacían Y todavía hacen Pero Cuando el mármol Tenía grietas Era una escultura Imperfecta Por lo tanto Tenían que Para poder salir Del producto Los que venían A comprar Si la estatua O la escultura Tenía Una grieta No tenía valor O por lo menos No el mismo valor Así que ellos Trataban de ocultar La grieta Con cera Entonces Se puso Muy de moda Que la gente Hiciera esculturas Las vendiera Y le pusieran cera El único problema Era que cuando Eran expuestas Al sol Se derretía La cera Y quedaba expuesta La grieta Que mucho Ustedes saben Hermano Rafael Vente acá Hijo Siéntate acá Que te veo por allá Pasando trabajo En el cuello Vente hijo Dale un aplauso Este joven Evangelista Predicador Entonces ¿Qué hicieron? ¿Qué hicieron? Escuché bien Lo que hicieron Comenzaron a Levantar Otros negocios Que ponían Unos letreros Que decían Esculturas Sin ¿De dónde Usted cree que sale La palabra En español Sincera De ahí Ay alaba ¿Cuánta gente Habrá sincera Hoy aquí? Lo que sucede Aprende hermano Que yo me preparo Para bendecirle a usted Lo que sucede Lo que sucede Es que todo Lo que es expuesto Por el fuego Alaba Va a ser probado La integridad Siempre Va a haber Va a haber Procesos en nuestra vida Que van a revelar Si somos Integros o no Y Dios no le puede Confiar su reino A gente que no sea Íntegra Yo se lo voy a probar Por la escritura Y entonces Pastora ¿Cómo yo me puedo Volver íntegro? Lo primero que tienes Que ser es sincero Con Dios Sincera Sin la cera Que quieres tapar Tus propias grietas Una de las enseñanzas Más hermosas De la Biblia Se encuentra En el libro De Jeremías Cuando Dios Envía al profeta A la casa Del alfarero Y ve como Una y otra vez Aquella Vasija La volvían a romper ¿Por qué la rompía? ¿Por qué se echaba a perder? Porque no estaba Perfecta Y el alfarero No va a pasar trabajo En hacer algo imperfecto Así es que la rompe Y la vuelve A trabajar Hasta que esté Perfecta Tú y yo Estamos en las manos Del alfarero Por excelencia El salmo Que acabamos de leer Habla De qué cosas Debemos de cuidar La ley de Dios Su palabra La oración La búsqueda Tenemos que ser Personas de integridad Que Dios Pueda confiar En nosotros Y pueda delegarnos Todo lo que Él tiene Para nosotros En otra ocasión Le voy a dar Otro ejemplo De lo que es Integridad Un rey Quería que su hija Se casara Pero no quería Cualquier muchacho Para su hija Así es que Mandó un edicto Y se presentaron Como veinte muchachos Todos dispuestos A ser El yerno del rey Cualquiera La bendición Era grande La muchacha Era linda La riqueza La posición Eventualmente Sería rey Con ella Así que Vinieron veinte muchachos A pedir la mano No pero esto no es así Venga yo los voy a probar Los voy a probar Y a cada uno Le dio una semilla Para que la sembraran Y le dio una semilla A cada uno De los veinte muchachos Diecinueve de ellos El día del recall Que los llamaron Para ver que habían hecho Trajeron una maceta Un pequeño tiesto Y con una matita Diciéndole Oh rey Aquí te traemos El fruto de la semilla No perdimos el tiempo La sembramos Esta me va a dar La muchacha a mi Porque yo me lo merezco Pero llegó un muchacho Que no trajo nada Y se puso a mirar Todas las plantas Que trajeron los demás De momento el rey Hace un anuncio Tocan las trompetas Y dice Este joven Que está aquí Fue el único Que ha ganado El premio De casarse Con mi hija Los demás Diecinueve Dijeron ¿Cómo es posible? Si nosotros Le trajimos evidencia Del fruto El rey dijo Fue probada Su integridad Porque la semilla Que yo le entregué A los veinte Estaba muerta Aquellos quisieron Producir un fruto Que yo no les di Solo uno Tuvo la honestidad De decir Lo que me diste No produjo nada Así que vine Con la misma semilla Que me diste Te la entrego Y el rey dijo En ningún otro hombre Yo puedo confiar Mi reino Sino en uno Que sea Íntegro Bendito el Señor No podemos llevar Frutos de mentiras Tenemos que llevar Frutos verdaderos Frutos que honren Al Señor No podemos ser Creyentes de apariencia Dios está buscando Hombres y mujeres Que le honren Con el corazón Nosotros Debemos ser Confiables Levante su mano Y glorifique al rey Él está aquí Él está aquí Pastora Dígame Enséñeme La Biblia dice En el libro de números Y cuando usted comience A buscar el tema De la integridad Usted se va a quedar Asombrado Entre otras cosas Se va a dar cuenta Que solamente Dos hombres íntegros Entraron Solo a poseer La tierra Como líderes A poseer la tierra Que el Señor Les daba A Israel Por su integridad Fueron los líderes Números capítulo 14 Verso 24 Dice la Biblia Y anote el texto Para que luego Repase Porque tenemos Que hacer de uso Y costumbre El estudiar Y escudriñar Las escrituras No se deje llevar Porque cualquiera Le dé una enseñanza De esas económicas Por ahí no Usted tiene La responsabilidad De corroborar Todo lo que La gente dice Sobre todo Con el tema De la salvación Y del beneficio Que usted recibe A través de la palabra Recuerda Puedes ver Nuestras predicaciones A través de Youtube.com Slash Wanda Rolón Bueno ha llegado El momento final Del programa Pero quiero agradecerle Primeramente al Señor Y a ustedes Por su fiel sintonía Y recordarle Que usted nos puede Escribir Al box 24 Toalta Puerto Rico 00954 Y solicitarnos El libro de promesa Este es Vive hoy En las promesas De Dios Como la han hecho Tantas personas Y que a su vez Con ella Han pedido Peticiones especiales Que ya tienen respuesta Recuerde que es Completamente libre De costo Pero si Dios Pone en tu corazón Enviar una aportación Pues nos vas a permitir Enviar este libro A otras personas Que quizás no pueden Enviar ninguna Así que solamente Para el manejo Y franqueo Lo que Dios ponga En tu corazón Será altamente Recompensado Por el Dios del cielo En este momento Vamos a orar por usted Y vamos a orar Por estas peticiones Que hay muchas peticiones Y quería traerle Son muchas más Estas son las más recientes Entendemos que Las anteriores Dios ha ido glorificándose Porque son testimonios De vida Lo que Dios Está haciendo Dios no es un mito Dios es real Y es muy triste Ver personas Que han perdido La fe Ya no creen en nada Yo te invito a creer Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Y cuando le agradamos A él Y le reconocemos a él Y confiamos en él La Biblia dice Confía en él Y él hará Así que vamos a orar Señor te damos Las gracias No solamente por la audiencia Que está ahí presente Señor Sino todos los que nos están Escribiendo Padre Por cada petición Por cada milagro Que están requiriendo Situaciones familiares Económicos Sea lo que sea Para ti no hay nada Imposible Escuchábamos a tu hija Compartir testimonios Hermosos Y nosotros creemos En esos testimonios Porque sabemos Que tú eres real Lo hemos vivido Lo hemos experimentado Por eso hablamos Bendición para la familia Hablamos bendición Para aquel hombre Que está ahí sin trabajo Con las manos en la cabeza No sabe qué hacer Que se levante con ánimo Creyendo que este día Tú le vas a abrir Esa puerta Que ha estado cerrada Bendice esas madres Bendice esos niños En el nombre de Jesús Declaramos vida y bendición Amén y Amén Será hasta el próximo programa Recuerde que estamos Todos los días aquí En este su programa Comienza el día Bendiciones